Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Diputado Héctor Arce sobre gabinete, yo les aseguro que habrá cambios. El presidente tiene que escucharnos y va a escuchar, sostuvo el asambleísta del Movimiento al Socialismo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Yo les aseguro que habrá cambio de ministros. Así de categórico fue el diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce sobre el cambio de ministros que algunos sectores afines al gobierno demandan al presidente Luis Arce. El presidente tiene que escucharnos y va a escuchar. Yo les aseguro que habrá cambio de ministros porque algunas decisiones que se han tomado en algunos ministerios nos han generado un desgaste político, nos han generado un retroceder en algunas decisiones importantes, sostuvo durante una entrevista en el programa que no me pierda de la red uno. Arce aseveró si existe un aplazo este año y en la gestión de derrota electoral en 2025 será inminente, por lo que algunos compañeros nuestros ministros y viceministros han estado más preocupados en estar sentados en la primera silla en la testera. Quizá utilizar la mayor cantidad de guirnaldas en algún acto, se ha ido identificando algunas falencias, una autoridad electa tiene como mandato constitucional trabajar para mejorar la vida. Advirtió que no vio ninguna mala intención en el planteamiento del pacto de unidad que el lunes convocó al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a una reunión de evaluación para este miércoles sin ministros y demandó el cambio de gabinete y la destitución inmediata del ministro de gobierno Eduardo del Castillo por ser un ministro pita de la derecha infiltrado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y para hablar de este juicio estamos en contacto con el diputado del MAS, Héctor Arce. Escuchemos. Diputado del Movimiento al Socialismo, diputado, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. El ministro de gobierno anunció que el primer juicio contra Janine Áñez por la caída de Evo Morales inicia la próxima semana. En ese caso, ¿usted confía en el tipo de justicia que tiene Bolivia? Muy buenos días, un saludo especial a toda la audiencia de UNITEL. Bueno, es lo que tenemos hoy, evidentemente hay algunos cuestionamientos sobre el trabajo de la justicia, sin embargo es lo que tenemos hoy y confiamos en que la justicia realice todo el proceso de investigación, el juicio y la sentencia de existir con la más absoluta objetividad, imparcialidad en relación a este hecho. El país tiene la mirada en este proceso, varios países del continente están haciendo seguimiento de este proceso, por tanto no hay la duda, la menor duda de que la justicia de una u otra forma intente perjudicar a la señora Janine Áñez. Lo que tiene que estar absolutamente claro es que, y el pueblo tiene que conocer, en 72 horas, que comprende los días 10, 11 y 12, la señora Janine Áñez se autoproclama, siendo segunda vicepresidenta del Senado, se convierte en presidenta del Senado, en esas 72 horas, siendo segunda vicepresidente se autoproclama como presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en esas 72 horas se autoproclama presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, sin observar las formalidades que establece la ley, la constitución política del Estado. Eso tiene que estar absolutamente claro para todo el país. Es decir, ¿cuáles son los delitos por el que se le acusa? Resoluciones contrarias a la ley y la constitución política del Estado y incumplimiento de deberes, que están tipificados en este hecho delictivo que se ha cometido contra el país. ¿Cómo hará el gobierno para demostrarle a la ciudadanía que no va a presionar a los jueces, que no habrá injerencia política, diputado? Nada, nada. Es un tema de la justicia. El Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones, en el marco del Código de Procedimiento Penal, debe apegarse de manera estricta a lo que establece el procedimiento. En función de ello, un juez determinará si ha habido o no ha habido delitos, este juez emitirá una sentencia si corresponde de no ser así. También, pues, se la absorberá de toda la acusación que se le hace. Solo que acá, hoy, lamentablemente, muchos actores cívicos, políticos, que en su momento usurparon funciones, dejaron de lado a la constitución política del Estado, interpretaron la constitución a su gusto y paciencia a su medida para asaltarle al poder. Eso no puede quedar en la impunidad. Lo que ha vivido el país el dos mil diecinueve, parte del dos mil veinte, será recordado como uno de los periodos más negros y oscuros de nuestra historia. Se generó dolor, llanto, luto, muerte en el país, viudas, huérfanos, y eso no puede quedar en la impunidad. Desde mi percepción, definitivamente, la justicia tiene que sentar precedencia para que no vuelva a pasar el día de mañana, algunos aventureros vayan a las plazas principales de los municipios y se proclamen alcaldes o alcaldesas, o vayan a las plazas principales de los departamentos, se proclamen gobernadores, o por último, vengan con su gozita, su biblia, a la plaza Murillo y se proclamen presidente o presidente. Eso tenemos que cortar de raíz para no tener más violencia y dolor en el país. Diputado, muy buenos días. Gabriel Oviedo los saluda. El gobierno acusa a Yanine Áñez de golpe, pero entonces, ¿en qué quedan las negociaciones de salida a la crisis política donde ministros y parlamentarios de Evo Morales hicieron acuerdos? Charlo. Hola, no le escuché. Le repito, diputado, el gobierno está acusando a Yanine Áñez de golpe de Estado, pero ¿en qué qué quedan entonces las negociaciones a la crisis política cuando Evo Morales, a través de sus ministros y parlamentarios, hizo algunos acuerdos? Ministros y parlamentarios. Bueno, tengo entendido yo que hubo algunas reuniones por ahí para intentar pacificar el país. Lamentamos nosotros muchísimo que la señora Yanine Áñez, que no se haya pegado a la ley, a la Constitución, para ejercer. Recuerdo algunos amigos constitucionalistas me decían a mí, el diez, el once y el doce. La señora Yanine Áñez podía haber asumido por ipso facto, ¿no? El Estado no puede ser un día, un minuto sin presidente. Una vez que se cumple esos tres días, deberían se constituir las cámaras y entregar el poder a la presidenta o presidente que cumpla. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? El artículo ciento sesenta y nueve, se lo voy a leer. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será semplazado o semplazado en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente. Y a falta de esta, o de este, por la presidenta del Senado, y a falta de este o de esta, por el presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la línea constitucional. En ningún momento aquí te habla de segunda vicepresidenta. Entonces, ha cometido delitos y hoy, lamentablemente, por la influencia de supuestos constitucionalistas que interpretaron a su gusto y paciencia, a su favor, hoy la han abandonado. Hoy se hacen a los que no conocen. Por tanto, hay esos delitos que se han cometido desde nuestra percepción, y bueno, la justicia determinará, en su caso, si hubo o no estos delitos, de acuerdo a la demanda que se ha presentado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.